Saquen sus parejas, vamos a bailar Saquen sus parejas, vamos a bailar Es 5 de agosto, fiesta patronal Es 5 de agosto, fiesta patronal A la mamá nieves, vamos a implorar A la mamá nieves, vamos a implorar Que derrame siempre su amor maternal Que derrame siempre su amor maternal Ay, 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 que linda que está La fiesta de mi pueblo, vamos a gozar Ay, 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 que linda que está La fiesta de mi pueblo, vamos a gozar Saquen la chichita, vamos a tomar Saquen la chichita, vamos a tomar Que sirvan los puyes para almorzar Que sirvan los puyes para almorzar Unos tamalitos quisiera probar Unos tamalitos quisiera probar Y los chicharrones para completar Y los chicharrones para completar Ay, 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 que linda que está La fiesta de mi pueblo, vamos a gozar Ay, 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 que linda que está La fiesta de mi pueblo, vamos a gozar Una linda rueda, vamos a formar Una linda rueda, vamos a formar Al son de la banda, vamos a bailar Al son de la banda, vamos a bailar Si un amor conquisto, feliz estaré Si un amor conquisto, feliz estaré A la mamá nieves, gracias le daré A la mamá nieves, gracias le daré Ay, 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 que linda que está La fiesta de mi pueblo, vamos a gozar Ay, 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 que linda que está La fiesta de mi pueblo, vamos a gozar Eso tus ojitos nunca olvidaré Eso tus ojitos nunca olvidaré Y el próximo año por fin volveré Y el próximo año por fin volveré Que viva la fiesta, que vive el amor Que viva la fiesta, que vive el amor Que viva la tierra de mi corazón Que viva la tierra de mi corazón Ay, 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 que pena me da Marcharme de mi pueblo, que pena me da Ay, 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 que pena me da Ay, 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 que pena me da Marcharme de mi pueblo ¡Qué pena me da! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena me da!